Hay una fuerza que mueve todo lo que se hace en grupo por un país mejor, el espíritu de ayuda que nos lleva a ofrecer salud para todos. A lo largo de los primeros capítulos, en la voz del propio Víctor González, Dr. Simi, hemos logrado conocer aspectos de la vida de este empresario social. Desde un nacimiento complicado y la resiliencia, para sobreponerse a episodios fatídicos a lo largo de la niñez, la adolescencia y la vida adulta. ¿Cómo hubo de sobreponerse al embate de la depresión, al sufrimiento inenarrable de perder una hija, a la manera en que entregando ayuda logró ayudarse a sí mismo? Una historia fascinante, ejemplo de superación, un ejercicio inédito en la televisión global, donde paso a paso vamos entendiendo cómo las circunstancias se fueron concatenando para dar vida a un proyecto tan grande, tan necesario y tan benéfico para nuestro país. Soy Luz Helena González y en nombre de todos los que conformamos orgullosamente la Simi Barra Matutina con contenido social, me honro en presentarle esta serie que viene acompañada de charlas y testimonios donde Víctor González, Dr. Simi, nos cuenta de manera honesta por cuánto hubo que pasar, cuánto tuvo que aprender y a cuántas derrotas debió sobreponerse para tener la clara convicción de su proyecto de vida. Ayudar, ayudar y ayudar. Le invito a seguir con atención esta serie donde el objetivo es transmitir un mensaje de esperanza e impulsar una nueva cultura de solidaridad, donde el dar sea el primer paso para ser. Continuamos viendo Mi Vida es Lucha, la exitosa serie con sentido social sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi. Y si quiere volver a ver el capítulo y recomendarlo, visite mividaeslucha.com. ¡Adelante! Corre el año de 1962 y México atraviesa bajo el mandato del presidente Adolfo López Mateos la etapa del desarrollo estabilizador. Los negocios de la familia González Torres prosperan. Sin embargo, estricto como es, don Roberto González no iba a dejar la mesa puesta a los hijos varones. Todos, de una u otra manera, debían conocer del negocio desde abajo. Y con Víctor no habría concesiones. Yo empecé al juego como a los 14, 15 años. Fui almacenista de una farmacia del Fénix, ahí en Carta, que tiene inteligentes de San Luis Potosí. Estaba. Fui almacenista durante un tiempo. Tras una década de grandes cambios y marcada por el desarrollo, México está en la antesala de convertirse en el primer país latinoamericano en organizar los Juegos Olímpicos. En México se vive un ambiente de fiesta y el joven Víctor lo aprovecha. Con sus primeros ingresos se ha hecho de su primer automóvil un Valiant convertible, el cómplice de sus incursiones nocturnas. De la universidad al trabajo, de ahí a la fiesta. Eso sí, Víctor González Torres no desatendía el nuevo puesto. Mi segundo empleo fue en el laboratorio de Vez. Yo era auxiliar de contabilidad cuando estaba estudiando contabilidad. Esos fueron mis dos empleos como me inicié. Entre los devaneos de la juventud y una universidad que reconoce no era lo suyo, el joven Víctor comenzaba a dar muestra de su olfato para los negocios. Tuve la idea de inventar un sistema para vender los productos del autor de Vez dentro de la farmacia y fue muy exitoso. Impulsaron la venta de los medicamentos. Ahí fue mi inicio en hacerme, digamos, de dinero, porque hice un sistema en el cual cuando yo lo tomé, se vendían 10 mil pesos y al año vendían medio millón dentro de la farmacia del Fénix. Pero fue muy exitoso el día, solo de que empecé a ganar dinero. ¿En qué consistía este sistema? Víctor González Torres ya daba una muestra de su visión, ganar, ganar. Dentro de la farmacia del Fénix, los empleados ofrecían medicamentos a los clientes y ganaban una comisión, yo les pagaba la comisión. El vacuado era un producto que se visitaba mucho, las vitaminas y las minerales. Pero vendíamos medicamentos que no eran controlados, o no eran populares. Entonces los ofrecían a los clientes el medicamento. Y me costó mucho trabajo hacerlo, no fue fácil, porque enseñarles y convencerlos cuando no sabían hacerlo fue muy difícil. Se platica fácil, pero cuando yo lo empecé, se vendían 10 mil pesos. Entonces mi primera idea fue hacer un premio de un viaje a Acapulco para el mejor vendedor de las farmacias. Entonces, desde ahí aportamos a 20 mil y después ya empecé a crear un sistema de premios un poco medio, lo que hay ahorita es similar, más o menos. Esto era el principio de la forma de ayudar a la gente, ¿no? Entonces fue un evento exitoso que de repente se volvió una venta móvil y ya era como el 30% de la venta de las otras veces. De esta manera, Víctor González Torres daba un nuevo impulso al laboratorio en que su padre, don Roberto, había invertido en sociedad con dos empresarios más en la época en que las instituciones de salud pública eran los mayores compradores y tabla de salvación de estos pequeños laboratorios. Los que trabajaban en el laboratorio eran dos señores que... Mi papá era el socio principal, pero tenía dos gente que le manejaban el negocio y yo era un tercero. Entonces ellos, como ya el hijo del accionista, pues tuve muchas confrontaciones con ellos, ¿no? Durante muchos años, eso no es toda la larga de contar, pero en resumen, después me hicieron sugerente para aplacarme, como quien dice, pero yo tenía... porque me había vuelto muy importante yo con las ventas que vendían las farmacias, ¿no? Entonces, era el vendedor estrella, ¿no? Y ganaba más que ellos, porque la comisión que me llamaba era nada, lo hice. Entonces, una dieta que no había nada de tonto, 500.000 pesos de venta, que era mucho, ¿no? Entonces, yo lo... fue mi primera idea que funcionó, ¿no? Con el impulso a productos naturistas, el nuevo subgerente de Laboratorios Best había llegado con una mentalidad distinta. Todos los que trabajaban en el negocio debían participar de las ganancias del mismo. Ideas, por cierto, que no cuadraban con el capitalismo tradicional. En el año de 1969, se inauguró la planta de municipio libre. Entonces, me tocó estrenar ahí la planta, ahí fue donde conocí a don Víctor. Él, desde muy joven, aún sin terminar su licenciatura, empezó a comercializar productos, suplementos alimenticios. Y yo recuerdo muy bien cuando entraba a la planta y iba a supervisar su polivitamínico para ver si ya estaba acondicionado, listo para venderse o pedir la fecha de entrega. Porque a él lo que le urgía siempre era vender. Bueno, yo entré a Laboratorios Best en 1970 como supervisora de producción. Entonces, ahí lo conocí porque él se encargaba de las ventas comerciales. Tenía un grupo de representantes médicos y le vendía principalmente a farmacias El Fénix. Era su... era un negocio familiar también. El ímpetu por un lado, el miedo a lo desconocido por el otro. Todo estaba puesto para librar una verdadera batalla al seno de la familia González Torres. Para unos, el negocio ya no era viable. Los socios del mismo Roberto González incluso habían manifestado que el cierre era inminente. Para doña Margarita, la respuesta era Víctor. De nueva cuenta, y como había sido siempre, el peso de su opinión sería determinante. Para mí, en 1974, en 1975, pues ya estábamos en plena bronca yo con los que manejaban el negocio. Entonces, pues de pronto hubo una confrontación entre ellos y yo y también mi familia. Porque mi papá no quería que yo fuera el director, el gerente. Mi mamá sí quería, entonces, otro de las luchas, ¿no? Mi papá no me tenía mucha confianza, mi mamá, mi mamá sí. Pues en resumen de cuentas, recuerdo que tuve que salirme del laboratorio y le dije, como mamá Castro, volveremos. Y efectivamente, a los tres meses volví, porque me salí, le renuncié. Para eso, yo había puesto otro laboratorio que se llamaba Romar. Y pasé todas las ventas de las farmacias a Romar. Me fui con las ventas yo también, ¿no? Entonces, pero les dije, como para acá todos volveremos. Entonces, efectivamente, como tres o cuatro meses volví. Entonces, y ya volví para ser el gerente del laboratorio. A él lo nombraron gerente en 1976, si mal no recuerdo. Lo nombraron gerente. Era muy generoso, muy activo, como empresario, como empresario. Era muy humano, muy humano, como empresario muy humano. Tenía una calidad humana, ¿sí? Y este, pues él, como lo sabemos, él altruista, ¿no? Es altruista, generoso, bondadoso, noble, desinteresado, humano. Víctor González Torres aún no cumplía los 30 años y estaba en donde él se había propuesto. A los seis meses ya tenía controlado la venta del sector salud y entonces ya estaba yo. Al año ya me posicioné como gerente exitoso del laboratorio y la verdad que tranquilidad. Eso fue un reto, un reto de la forma como llegué, ¿no? Porque no me lo de mi papá. Yo me apoderé del negocio, que es otra cosa. Cuando renuncié, me fui y lo pensé, me acordé de Macartos y dije, volveremos. Agarré mi sitio y me trasladé al otro laboratorio, que se llamaba Román. Y ahí pusimos la oficina. Me esperé hasta que esto se les complicó. Ya tuve que regresar y entonces ya le di las gracias y ahí nos vemos. Ya me quedé como gerente del laboratorio. Y la laboratoria empezaba a vender bien el sector salud, entonces ya viene la capacidad de tener. Entonces yo estaba muy, para mi edad, estaba como muy satisfecho, ¿no? Desde luego, este joven empresario entendió que sin el apoyo de su equipo sería difícil mantener este segundo aire en Laboratorios VEST. La ayuda comenzó a ser parte de su liderazgo. Y a un principio como que se desplanteaban los empleados. Me acuerdo que había como 70, 80 casos. Empecé a hablar de ayudas, coches algunos de ayudas. Desde un principio nos sentimos muy apapachados por él. Porque llegó con ideas de darnos compensaciones, nos daba becas para nuestros hijos, nos daba préstamos sin intereses para comprar en seres domésticos, bonos de cumpleaños. Entonces, siempre con esa calidad humana, empezamos a verlo ya cuando era parte de la empresa que se paseaba por los pasillos saludando a la gente. Y la gente sorprendida al principio y después como que trataba de encontrarlo para saludarlo. Él le preocupaba mucho su personal, tan le preocupaba que siempre nos preguntaba por los familiares, por los hijos, nos daba buenos consejos, nos decía, nos fomentó el ahorro. El cambio, cuando don Víctor entró a gerencia, fue muy benéfico para todos los trabajadores. Entonces, se empezó una política de compensaciones. Que pues don Víctor ayudaba con vales de despensa, él también los autos y cada fin de año había premios para los trabajadores. Y la gente estaba muy a gusto con don Víctor. Era muy agradable trabajar con él y nos acostumbramos a esas exigencias, a esas puntualidades. Él, sobre todo, tiene una frase muy característica que dice, a mí no me digan que no se puede, díganme cómo sí se puede hacer. Y desde ahí ya teníamos en mente que no teníamos que decir no se puede. Pero era parte de su enseñanza. Pero no, era estricto, pero nunca fue rudo con nosotros, jamás. Yo entré a la Guardia de los Doctores con un objeto de poder involucrarme en todo como auditor interno. Porque era la única manera en que yo podía aprender todo, porque obviamente yo no sabía de auditoría, pero no de medicamentos, no de producción de medicamentos. Y entonces, pues, él fue el que me dijo, ¿sabe qué? Lo voy a meter como auditor interno, para que tenga la oportunidad de conocer todo el proceso, la plata y todo. Y así empecé a aprender, obviamente aprendí de la señora Valdepeña, de Ingeniero Portilla, de Perla Brambila y de todo eso. Alguna vez llegó el querido Garzón, que es el que desarrolló nuevos productos. Así es como me integré ya, ya que fui conociéndolo, bueno, ya después al TX Tiempo, pues me nombró gerente administrativo y después ya gerente general. Ahí en Laboratorios Vest. Bajo su dirección, Vest se consolidó como uno de los proveedores más importantes del sector salud. Al iniciar los años 80, el éxito parecía marchar de la mano de Víctor González Torres. Laboratorios Vest era un proveedor más del Seguro Social, pero era un proveedor muy especial, porque además de que nos vendía bien, en esa época el Seguro Social tenía un programa de distinción, donde el cual les daba, les otorgaba a los proveedores un reconocimiento a los que tenían el 100% de entrega de los productos en tiempo y forma, y que además cubrían al 100% la calidad de los productos. También en esa época existía la Jefatura de Control de Calidad, no sé ahora cómo esté, pero en esa época era una figura muy importante porque cuidaba totalmente la calidad de los productos, de los medicamentos y materiales de los medicamentos y materiales de curación que el Seguro Social entregaba a los pacientes del Seguro Social. De tal forma que Vest se llevó en varios años consecutivos, no sé cuántos, ellos recibieron ese reconocimiento por parte del Seguro Social por su 100% de entregas oportunamente y el 100% en la calidad de sus productos, no había un solo rechazo. Entonces sí era un excelente alobatorio para, en este caso, el Seguro Social y después también para el sector salud, porque en esa época nosotros comprábamos a través de licitaciones públicas, yo las realizaba a las licitaciones públicas, obviamente bajo la dirección de mis superiores, y realizábamos la convocatoria de licitaciones públicas para el Seguro Social, en la que participaban todos los laboratorios. La estrategia que él utilizó para un crecimiento tan rápido y tan grande. Tenía objetivos y metas, objetivos, metas, ¿sí? Y se cumplían, porque él hacía cumplir. Sin embargo, México era un país cada vez más apetitoso para los grandes intereses corporativos, y los obstáculos para acceder a las licitaciones comenzaron a aparecer. Todo estaba tranquilo, hasta que vino el siguiente gran reto, que fue en el año 90, porque hubo un concurso muy importante de medicamentos, que era por tres años de venta, era un concurso muy importante de todo el sector salud. En la época en que los autores dependían del sector salud, los autores... Entonces, ese concurso era muy importante. En coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de aquella época, se establecieron nuevas reglas a los laboratorios nacionales. Una de ellas, designar al ganador de la licitación con un sistema de puntos, bajo los criterios de mejor precio y mayor puntualidad. Yo tenía 99.89, porque la Secretaría de Sonora, o sea, el más alto en la puntualidad, me había gastado un pedido, durante el año, nada más. Entonces, obviamente le ganaba. Entonces, empezó el concurso y se dieron cuenta que yo iba a ganar. Y entonces, de pronto cambiaron las reglas del concurso, y le dijeron, pero tiene que estar sucio. De una fábrica de materias primas. Y le dije, ahora, me ha molado, ¿no? Dime que... Viste sucio de la fábrica de materias primas. Todo hacía rápido, ¿no? Estaba siendo sucio de la fábrica de materias primas. Al saber que yo era el socio, decía, ya nos ha molado. Entonces, un día antes del concurso, me pusieron una restricción más, pero el socio tenía que ser 30 días antes. Y ahora sí me lo pusieron más difícil. Y, pues, una noche antes del concurso, me hice sucio. Todo el sector salud compraba genéricos. Los laboratorios no tenían venta de medicamentos al público. Sus marcas no eran reconocidas. De hecho, no existían sus marcas. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial también los obligaba a tener precios máximos al público. Y, obviamente, había una fuerte competencia entre todos los laboratorios nacionales, porque ellos tenían que disputarse sí o sí el mercado nacional del sector salud. Porque si ellos no ganaban una licitación pública, no tenían forma de sostenerse, porque no tenían venta privada. De ahí que, pues, los precios eran realmente muy, muy bajos, pero también teníamos, por fortuna, la Jefatura de Control de Calidad, que vigilaba 100% la calidad de esos medicamentos. Esta, por supuesto, había sido una victoria parcial. Año tras año, las presiones continuaron. Año tras año, que teníamos que dar un descuento especial al sector salud, y toda la gente tocó el servicio. ¿Cómo? De lo que ya ganamos. Vamos a dar un descuento, si ya lo ganamos. ¿Y quién cree que fue lo único que quería el descuento? De lo perdido lo ganado. Entonces, un descuento, digamos, legal. Hice una nota de crédito para el seguro social. Por lo que estaba muy importante. Y me quedé con él, para que no me quitaran lo que ya había ganado. No pegué, sino pacté. Y ahí pasó el primer año. Y el segundo año, al final del segundo año, ¿adivinen qué? ¿Qué pasó? Me piden mordida. Y que tiene que dar un 20%. Y no, no se me cuento. Tremendo pleito. Hubo un pleito ahí muy simbólico. Y también lo gané. Ya para contar en detalle, los tres años se vacinaron las ventas en tres años. Yo salí del seguro social en 1993, en noviembre de 1993. ¿Por qué? Porque entró una nueva administración y yo no estaba de acuerdo en algunas políticas que se estaban implementando. Y yo como jefa de la oficina de adquisición de medicamentos, lácteos, psicotrópicos y vacunas, la firma, la primera firma en un pedido era la mía. Y yo dije, yo no estoy de acuerdo en las políticas que están siguiendo. De ahí que me retiré del seguro social. Acaso sin saberlo, Laboratorios Best estaba en la antesala de un nuevo reto. Este concurso era el todo por el todo. Pero de tal manera, yo ganaba todo o perdía uno todo. Porque se perdía, no. En los años 90, si no había yo ganado el concurso, yo tenía que cerrar el laboratorio. Porque quedaba sin nada. Porque estaba hecho de tal manera que ganaba todo o no ganaba nada. En una ocasión, ves como que ya se iba para abajo. Nosotros nos íbamos a, ¿cómo se llaman? A producción, a empaquetar, a engargolar, porque ya no teníamos trabajo. Ya estábamos así. Y él, a las vivas, nos sacó a flote. Y nos dijo también otra vez, pues hay que echarle ganas, porque si no le echamos ganas, dice, si el barco se hunde, nos hundimos todos. Esa es la palabra que a lo mejor no le gusta a él, pero eso lo dijo él. Hay que echarle ganas, porque si el barco se hunde, nos hundimos todos. Pero él no, con tanta, tanta, ¿cómo se llama?, mentalidad, tanto que tiene de visión para el negocio, lo sacó a flote, inmediatamente, visitando también, este, oficinas de gobierno, para adquirir, este, pedidos y todo. A raíz de todo eso, Laboratorios VETS salió adelante. Había quedado atrás la época de prosperidad, pero a diferencia de su primera gran crisis, en esta ocasión, no se contaba al ciento por ciento con su líder. El desgaste de estas batallas, los problemas personales, le habían pasado la factura al empresario. Un día dijo que se iba, que pues aún tenía que hacerse cargo de esto. Bueno, había llamadas, pero muy esporádicas. La mayor parte, pues había que verlo acá, ¿verdad? La gente, realmente, los trabajadores, veían, pues con cierto temor, la enfermedad de don Víctor. Entonces, las personas que formábamos el grupo de jefes, gerentes, etcétera, empezamos a trabajar. Y en ese tiempo, pues había personas muy valiosas, como era Lourdes García, como era el señor Santiago. Y todos, todos ese conjunto del ingeniero Portilla. Y entonces, pues nos unimos para sacar adelante el trabajo. Este, se siguió concursando. Y, pues estuvo sosteniendo, ¿no? De alguna manera, no igual, pero de alguna manera, este, el laboratorio. En aquel tiempo, pues sí lo, lo vivimos muy triste, muy desconsolador. Porque él ya no venía, ya no lo veíamos, yo nada más preguntaba, ¿cómo está? Implorando a nuestro señor que lo sacara adelante, lo sacara de esa depresión y todo. Reaccionó bien, luego, luego. Yo, por si fueron dos años o tres. Al regresar, luego de pausa obligada, estaba listo para echar a andar una idea que rondaba por su cabeza desde hacía 20 años. Con las condiciones del juego establecidas, él sabía que no participaría de la corrupción y trazaría su propio camino. Entonces, en 97, ya tuve que hacer similares para, para hacer un negocio, porque como yo no iba a entrar a la corrupción, la autoridad no se iba a mantener si no tenía dónde vender sus productos. Por eso, ¿qué crees? Farmacia es similares para ayudar y para ganar. ¿Entiendes? Claro. Eso fue mi mentalidad. Y para esa época, yo tenía en la mente evolucionada y era una mente de ayudar y ganar. Pero cuando llevaba mi instituto comercial y aparte la idea de ayudar a las dos cosas juntas, entonces comercialmente inventé un negocio que era, que lo tenía pensado desde 20 años antes, pero ahí era el momento de que naciera el niño. Iba a darle, a darle ocupación a la vez también. Entonces tenía yo que salvar a la vez y ayudar en un negocio nuevo. Por eso, me hacía similares en el 97. A mí, don Víctor, cuando yo estaba en el Seguro Social, era esa sencillez, esa falta total de llamar la atención. Él nunca, nunca llamaba la atención. Él iba en una forma vestido muy pulcro, muy guapo. llevaba una bolsita, un morral también, sencillo, totalmente, y no había, no había algo, algo que él tratara de llamar la atención o de, o de vanagloriarse de algo, no. Era un hombre sumamente sencillo, ¿sí? Y además, muy guapo. Tanto que yo, un día antes, les avisaba a mis compañeras que iba a ir don Víctor para que fueran arregladas porque ellas les llamaba la atención y les gustaba recibirlo porque sí, era muy guapo y además, muy sencillo, muy, era una paz, el recibirlo, hablar con él, era paz, serenidad, eso es lo que transmitía. Entonces, pues realmente era un gozo platicar con él, nada más, nada más por el hecho de platicar, vuelvo a decirles, no había nada que tratar de laboratorios, Para nada. No, no, eso lo hacían otras personas que estaban a cargo de llevar la cuenta y lo hacían muy bien, muy bien. Verdaderamente, el laboratorio de Vez era un ejemplo como laboratorio, realmente. Entonces, yo lo, yo lo percibía como una persona sensible, sencilla, humilde y con una sonrisa maravillosa se le iluminaba sus ojos al hablar de su familia. Realmente era muy bonito recibirlo allí. Transmitía, transmitía algo y por eso yo lo recibía porque realmente no había ningún trato comercial, no iba a hablar de nada de negocios con el seguro, ni nada, ¿no? Media hora, ahí en Reforma 476, sexto piso, él iba y nada más, no había, nada más. Entonces, sí era, y además, pues no iba cada mes ni cada 15 días, no, iba una o dos veces al año. O sea, no, no, tampoco agobiaba de que viniera cada rato, no, 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 tampoco tenía yo tiempo como para andar recibiendo gente para no hacer nada, ¿no? Pero a don Víctor sí se le tenía esa consideración porque por su forma de él, por su estilo, realmente un hombre de paz. Aún no era tiempo de librar la batalla más importante, sin embargo, Víctor González Torres marchaba con una premisa, la razón siempre triunfará y al menos de su lado contaba con un equipo de trabajo dispuesto a estar hombro a hombro con él, en una cruzada por la refundación del sistema de salud mexicano. Pero esa es otra historia, la historia de Víctor González, doctor Simi, contada por él mismo. Lo más impresionante de todo es que no esperaba algo solamente para él, sino para el país, que era lo más importante, ¿no? Entonces, pues nosotros, bueno, yo me siento muy orgullosa de él porque fue, pasó a formar parte de la historia del país ya y fue reconocido internacionalmente en las principales universidades. Yo recuerdo que leí en alguna ocasión que en algunas de ellas se daba cátedra de lo que él había logrado a través de hacer sus propias farmacias, ¿no? Entonces, eso fue, pues muy bonito enterarse de todo eso, ¿no? Nosotros, pues nos sentíamos muy orgullosos de él. Realmente le agradezco a Dios porque me puso en su camino y porque me dio este, su confianza. Me apoyó para que yo desarrollara bien mi trabajo. Entonces, pues yo le agradezco mucho, mucho, muchísimo todo ese, ese apoyo que tuve con él y es, y, pues todos estos años, ¿no? Que fueron de dar y recibir porque no nada más dimos, recibimos. Don Víctor ha sido un, un, un benefactor, un benefactor para millones y millones de personas. Y mire ahorita como, como tanto trabajador que dependen de él, ¿no? Dependen de él tantísimos, cientos en vez, miles en farmacias. ¿Cuántas familias las hace feliz, don Víctor? Cuantísimo. ¿Cuántas familias se han desvanecí? ¿Cuántas familias 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 se han desvanecí? ¿Cuántas familias